Veneta, Capitán de Pasata, Coronel Full, Capitán de Navíos, la prenda, cadete de la Marina y el General, no tiene que hacer esa locura en Guaquín, General de Villana, Comodoro, es la Marina, la Fuerza Armada, es un militar, la Policía de Cuerpo Amado, con la prenda. La Fuerza Armada 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 La Fuerza Armada